Agradezco al Ecuador entero porque de todas partes del país llegaron gente con un corazón sincero, ecuatorianos que están fuera del país, nos ayudaron, nos apoyaron. El gobierno nunca nos faltó el agua, felicitaciones para la Cruz Roja, atención, medicina, la policía, el ejército. Yo lo agradezco mucho, pero también quiero agradecer a este gobierno porque es una bendición que de acuerdo a las palabras del gobierno, la casita tiene baño, tiene comedor, tiene lavado, tiene luz, que tiene todo, son preciosas y estas casas son antisísmicas. Yo sería encantado de vivir en una casita de estas, dormiría tranquilo.